¡Vámonos al parque! Hace un buen día para correr los árboles De lugar y cuando me mires mal Con el hacha te voy a dar Así será Pero vámonos al parque Hace un buen día para cuidar los niños de libertad Vámonos al parque Empecemos de cero A vivir a lo real Ay, ay, ay Cuando me mires mal Con el hacha te voy a dar Así es el amor de hoy Vámonos al parque Hace un buen día para quemar los tomotes Hace un buen día para quemar los tomotes Freud La libertad está de fe El primer día La locura es necesaria Para vivir Uy, uy, uy Cuando me mires mal Con el hacha te voy a dar Con el hacha te voy a dar Hace un buen día para quemar los tomotes Hace un buen día para quemar los tomotes Hace un buen día para quemar los tomotes Hace un buen día para quemar los tomotes